En el dormitorio azul, en el segundo piso. En la dormitorio 1, amiga en la arranjado. A la izquierda de la amiga es una comoda y cama. Dos. En el cuarto, verde segundo piso, es un lámpara. A la izquierda de la ampara es una sofa. En la pared, el cuarto cuadros. Cuadros. Tres. En el cuarto rosado, es un lámpara. El lámpara es en el centro del cuarto. Encima del lámpara es el rojo. Cuatro. En el dormitorio, Amarila es una amiga con pelo morado. A la izquierda de la amiga es una comoda. A la derecha, amiga es una rojo, una cama, una lámpara y una televisor. A la izquierda de rojo es cama y la... Y a la izquierda de la ampara. Y a la izquierda de la cama, la lámpara. ¡No! ¡No!